Hoy fui a la dirección de documentación rápida para sacar mi documento. Hice la cola como correspondía. Cuando fui a pedir el turno, porque te dan un turno ahora para que vayas al otro día allá a hacer todo el trámite final del documento, me piden mi número de documento, me lo vuelven a solicitar, le pregunto a la chica si tiene algún problema y me dice que sí, que por favor le prestara mi DNI, se lo presté. Me pregunta mi nombre, me dice que tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Es que mi número de documento estaba a nombre de otra persona. Un hombre, un chico, llamado Damián o Diego, no recuerdo en este momento, de Mendoza. Con mi número de documento. Cuando ellos ponían mi nombre, Gabriela Lorena Castro, salía que no existe. Así que bueno, atento a esta situación y a que han probado en distintas oportunidades ver si había un error en el sistema, convocaron a la directora del registro civil. Bueno, ella me informó que lo que tenía que hacer es buscar una partida de nacimiento para corroborar los datos y me contaba ella que era la primera vez que ocurría esto, que si bien han tenido otros tipos de problemas con otras personas, porque no se tomaban las huellas digitales o algún problema con el nombre, nunca con un DNI mellizo, por así llamarlo, porque bueno, mi documento está a nombre de un chico que vivía en Mendoza y que tendría mi edad. ¿Qué es lo que te dijeron que tenías que hacer a partir de ahora? ¿Cómo seguía el trámite? Lo que tengo que hacer es llevar una partida de nacimiento y ellos dicen que así me van a solucionar, que me van a reinscribir nuevamente en el registro civil. Pero bueno, lo que me queda la duda es qué pasó, desde cuándo esto es así, si se ha usado mi documento, mi número de documento para alguna otra cosa, no sé. Yo estuve preguntando en el ANSES, mi número sale registrado en el ANSES a mi nombre, así que bueno, por ese lado estoy tranquila, pero igual es extraña la situación y si no iba yo a hacer mi documento ahora, cuánto tiempo más habrá seguido así o cuánto ya vendía así.